Chola Puca denuncia a su esposo de agresión y racismo, me dice India y Serrana Asquerosa. Audios revelan que la carismática comediante Susan Tristan, la Chola Puca fue insultada de la peor manera por el papá de su hijo. Vive un tormento. Susan Tristan, la popular Chola Puca, es víctima de maltratos psicológicos, humillaciones y hasta racismo de parte del padre de su hijo, según se puede escuchar en audios emitidos por Magali TV, la firme. En estas grabaciones se puede escuchar al empresario llamando India y Serrana a la conocida actriz cómica, además, de insultarla de la peor manera y hasta denigrarla como mujer. Pero eso no es todo, en los audios también se escucha a esta persona alentar a Susan Tristan a atentar contra su propia integridad física. Ante esta situación, Puca afirmó que decidió denunciar porque ya no puede aguantar toda esta situación. Pero eso no es todo, además, de las terribles expresiones y humillaciones. La Chola Puca también reveló que su aún esposo no cumple con pasarle la pensión para su pequeño hijo, pese a que se comprometió a hacerlo en la conciliación. En el 2019, la Chola Puca se casó con Pablo Sánchez, el padre de su hijo que estaba por nacer, al mismo estilo ayacuchano cuando todo era puro amor. Incluso la pareja terminó su boda con un cinturón lleno de billetes y rodeados por grandes regalos por parte de familia y amigos. Sin embargo, dos años después, la cómica vería el peligro. En el reportaje, Susan Cristán, la Chola Puca, afirmó que grabó un video en el que responsabiliza a Pablo Ramírez de lo que pueda pasarle. Escuchemos el audio. La Chola Puca vive un infierno hace bastante tiempo. Ella ya el año pasado denunció a su esposo y padre de su menor hijo por golpearla, por maltratarla física y psicológicamente. Incluso tiene una conciliación, tiene unas medidas de protección que le otorgaron, pero sin embargo, ella dice, pese a la separación, a que este hombre ya no vive con ella, sigue amenazándola y sigue siendo un, sigue sufriendo de un acoso constante de parte de ella. Además, van a escuchar unos audios bastante fuertes, donde este hombre la discrimina, este hombre la insulta, este hombre la trata muy, pero muy mal y ella teme que en algún momento él le pueda hacer daño. Y si hoy hoy día hablo es porque ya estoy cansada. Entendí después de un año que no es bueno callar. En algún momento te dijo, tírate por la ventana. Sí. Te dijo que tenía la cuartada perfecta para matarte. También. Vivo con miedo. No estoy bien. Ha sido difícil salir de todo esto. No ha sido fácil. Yo no tengo mi familia aquí. Toda mi familia está en Ayacuyo y creo que por eso aprovecho. La primera vez que peleamos fue muy fuerte, pidió perdón, todo. Dije, bueno, pues cualquiera tiene su primer pelea, ¿no? Y dejé pasar. Luego se vinieron más, más, más y el miedo me ganó. El que dirán, la vergüenza, mi hijo. Algo que a mí me dolió y hasta el día de hoy es difícil perdonarme a mí. Es que yo haya permitido que él falte el respeto a mi mamá. Así que lárgate. Vete a tu puna. Vete a tu cerro, a tu chacra. Lárgate ya. Allá no le va a hacer falta a nadie. Acá nadie te va a extrañar. Mi hijo no te va a extrañar porque él va a ser profesional. Él va a crecer. Va a ser millonario. Va a ser un hombre de bien. No va a ser un asqueroso como tú y tu familia. Un chacadero. Un muerto de am... un juguero. No va a ser eso. Hasta me arrodillaba a Dios y le decía, llévame a mí y a mi hijo. O a Salvo. Pero no se puede vivir así. El 27 de febrero yo fui a recoger a mi hijo. El señor estaba mareado. Traté de llevarme a mi hijo. Me lo quitó insultándome. No pude grabar. Y ya cuando estaba en el primer piso yo quise grabar. Hicimos forcejeo y me reventó el celular. Trato de sonreír todos los días por mi hijo. Es difícil porque sigue. O sea, sigue de una u otra manera. Sigue, ¿no? O sea, no estoy con él pero pareciera que estuviera con él. Yo dejé un video a mi familia que le decías que si me pasaba algo, por favor, que mi hijo se quede con ellos. Lo señalabas a él como responsable si te pasaba algo. Eh... Sí. Bueno, ella lo ha denunciado ya por agresión, la PUCA. Tiene un acta de conciliación. Ustedes tienen un acta de conciliación. Tienes medidas de protección contra él. Pero además, lo que dices es que él te ha dejado de pasar la mantención hace nueve meses que no te pasa la mantención. Sí, Magali, muy buenas noches. Gracias de verdad por este espacio. Eh... Si yo ya salgo a decir todo esto y a presentar estos audios, estos audios han sido del año pasado, por un tema ya de... Cuando tú lo denunciaste, en mayo del año pasado. Sí, el año pasado yo no solté estos audios. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza, por... por quizás también pensar... Pero él te trata como si tú fueras cualquier cosa. Sí. El felpudo de tu casa te dice de serrana para arriba, india, pestoso. Y eres la madre de su hijo. Al insultar a la madre de su hijo, está insultando a su hijo también y se insulta a él. Porque procreó un hijo con una serrana, con una chola, con una india. O él es gringo. No, no. Ninguna mujer se merece que la traten de serrana para arriba. Y tú nombras en las denuncias que he visto, porque tú le has hecho varias denuncias. Sí. Que él, no solo eso, te dice otros términos mucho más ofensivos. Ya no discriminados, pero te trata de P para arriba y todo lo demás. Sí. Entonces, ahora, tu problema, que es lo que estaba leyendo acá, es que pese a que tienen esta conciliación, ya, están separados. Sí. O sea, llegaron en marzo de este año a este acuerdo. Pero, ¿qué es lo que le molesta a él y que te sigue acosando y fastidiando? Cuando, por ejemplo, yo tengo que salir a trabajar, porque el señor no me pasa ni un sol. Él aduce de que los días que se lleva mi hijo, él está aportando con mi hijo. Entonces, se pone muy bravo y me dice, ahora hay la tenencia compartida, que salió el nuevo, la nueva ley, etcétera, y yo voy a apelar a eso. O sea, un montón de cosas. Yo al señor le presté dinero, la cual no hay cómo demostrarlo. Y porque soy su esposa aún. Entonces, le digo, tengo que trabajar y tengo que dejar a mi hijo con una nana. Muchas veces yo se lo dejaba a él, pero ¿qué pasaba cuando yo no llegaba a la hora? Me reventaba el teléfono con llamadas, 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 llamadas insistentes. Y me decía, si tú vas a estar en televisión o vas a ir, según tú, tu trabajo, porque ni siquiera te pagan cuando vas, entonces déjame a mi hijo. ¿Para qué quieres tenerlo a él si no tienes tiempo para cuidarlo? Lo que él persigue, ¿qué es? El tener la tenencia completa, no compartida. Sí, él quiere la tenencia compartida y que pues yo esté todo el tiempo con mi hijo. Yo lo que más quiero es estar con mi hijo, pero también tengo que trabajar, Magali. Tengo que trabajar porque, mira, yo debo en mi casa, debo casi seis meses de renta. Ya, y él no te está pasando nada. No me pasa. Y es más, cuando habló con la dueña de la... ¿Va al colegio tu hijo? En la conciliación, este año, en marzo, nosotros... Acá dice que él se va a hacer cargo de pagar las pensiones del colegio y la guardería. Sí, él dijo en la conciliación con el abogado del lugar que a partir de abril, él se iba a hacer cargo de sus estudios y que por eso solo me iba a pasar quinientos porque él iba a pasar el colegio y todo. Y cuando llegó abril le dije, me tienes que pasar y también el tema del colegio. Y me dijo, ¿qué? ¿No sabes que mi hijo a esta edad todavía no entra al colegio? Pero tú comentabas que no sabes leer lo que firmas. O sea, a ti te pueden engañar cualquier persona. Y le dije, muy aparte que si me engañan o no, tu hijo necesita estudiar. ¿Podemos escuchar alguno de los audios, los últimos, el que están fuera de la nota? Ahora soy hasta serrana. ¿Qué ch** eres? ¿Y qué ch** eres? ¿Ah? ¿Que eres colorada? ¿Tienes colorada, mamacita? Eres india. Eso es lo que tú eres. India. Apesto. Asquerosa. Eso es lo que tú eres. Una serrana asquerosa. Eso es lo que tú eres. ¿Ya? Nunca te olvides de serrana. Así te c***** en cincuenta mil huevos. Siempre vas a ser una serrana asquerosa. Esa es tu descendencia. Esa es tu raza. Eso es lo que tú eres. Una asquerosa. Porque así has querido vivir toda tu vida. Eso es lo que tú eres. ¿Ya? Nunca te olvides de serrana. Y mi hijo no va a crecer como una asquerosa. Así te hagan que pelearme conmigo, Perú. Para ese que en tu vida, tú vuelvas conmigo. Para eso, que te mejoraras. Te he mejorado la raza. Lo que él quiere, lo que él pretende, creo que es quedarse con el bebé. Varias veces me ha amenazado. Pero no podría quitártelo. Hay razones para que se lo pueda quitar. Un hombre violento que además tiene varias denuncias. No solo hechas por la PUCA, sino hay denuncias. En el 2017 tiene una denuncia por violencia. En el 2011 tiene denuncias por hurto. En el 2011, otra por robo. En el 2010, una por estafa. En el 2010, también por robo. O sea, tiene antecedentes bastante feos. Lo que pasa, señora Magali, que nosotros sí hemos asumido la defensa. Y estamos revisando todos los audios, todos los mensajes. Porque acá lo que se merece es un delito de resistencia a la autoridad. Porque hay una conciliación y además una medida de protección. La medida de protección. ¿Qué habla el artículo 368 del Código Penal? Quien desobedece o resiste una resolución del proceso de contravulneración contra el derecho de las mujeres, tiene pena de 5 a 8 años. Es una pena efectiva. Nosotros vamos a presentar la denuncia formalmente a la fiscalía, ya no a la policía, no a la fiscalía. Por otro lado, vamos a pedir la ejecución de esa acta, porque él tiene que cumplir con los alimentos y con los pagos que se refiere. Claro, ahora él ha denunciado a la PUCA por maltrato psicológico a su menor hijo, físico a su menor hijo. Entonces... En ese punto, él está alegando que había un maltrato, pero tiene que demostrar. O sea, acá vemos que en la sociedad están haciendo el uso indebido de estas garantías, ¿no? Estas garantías, pero no debe ser así. Tiene que tener fundamentos. Pero este es un tema que nosotros queremos continuar, doctor PUCA. Y acá tienes nuestro apoyo, porque a mí me parece que este hombre es demasiado... Tiene muchos antecedentes de violencia. Tiene... Me parece una persona demasiado peligrosa para tenerlo cerca tuyo o cerca de tu hijo, porque puede pasar cualquier momento una desgracia. Y eso hay que justamente prevenirlo. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.